Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, como les adelantáramos la semana pasada, El Informe ha estado celebrando sus 20 años en este 2022. Esta noche continuamos nuestro resumen iniciando de 2010 en adelante, con algunas de las historias más contundentes presentadas en estas dos décadas, en ocasiones de la mano del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Reducidas a escombros, quedaron las paredes que sostenían los cuatro millones de la empresa de construcción dominicana, el Sanex Mera Muñoz Fernández S.A. La oscuridad de la madrugada no detuvo los primeros intentos de rescate, que afortunadamente contaban con la restroexcavadora que otra empresa dominicana utilizaba también para trabajos en el vecino país. Debajo de una puerta de metal, la cabeza de la primera víctima. Hacían malabares por rescatar a unas ocho personas que quedaron sepultadas tras el terremoto. Solo algunos lograron sobrevivir. En el edificio, en la oficina. ¿Trabajas con construcción o qué? En el cívico, en la carretera. ¿Y qué tú sentiste? Si lo puedes describir. Claro. Otros dos dominicanos, incluyendo a Guillermo Maximiliano Peña, murieron atrapados por el concreto. Esto era solo el comienzo de un drama que nadie imaginaba. El silencio de la muerte arropaba los cuerpos de decenas de estudiantes que el sismo agarró desprevenidos mientras recibían docencia. Más de la mitad de la Escuela Nacional Madre Teresa de Calcuta quedó totalmente destruida, dejando un panorama escalofriado. Era su primer plato de comida en 72 horas. La ayuda finalmente comenzaba a llegar a los damnificados. Una labor del corazón, un esfuerzo conjunto donde voluntarios de distintos países intentaban salvar vidas en medio del caos. Veinte cocinas móviles de República Dominicana facilitaban las labores. Los hospitales eran improvisados, las calles salones de sutura. En camillas que hemos conseguido, mesas, colchones que tenemos en el piso. Pero estamos dando los servicios definitivamente. Otros lugares parecían pueblos fantasmas. Quedaron abandonados a la merced de los escumbros. Allí solo entraban rescatistas que tres días después del terremoto buscaban a mano alguna señal de vida. Con apenas 16 años, Angelita Trujillo fue coronada como reina de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Evento realizado para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la ascensión al poder de su padre. Relata usted en su libro, y cito textualmente, Aún puedo visualizar todo el pueblo que me esperaba aplaudiendo delirantemente a lo largo del paseo que llevaba a la tribuna. Caminaba sobre una alfombra roja que me conducía hacia la grada de la proclamación. Yo me sentía feliz de que me aplaudieran y me quisieran, me demostraran tanto cariño. Usted estaba consciente de los problemas que atravesaba el país. En realidad, yo viví muy alejada de la política. De todo lo sucedido durante el régimen de su padre, ¿de qué se lamentaría usted hoy 50 años después? De que mi papá se rogara de tantas personas que lo traicionaron. ¿Hay algún otro episodio que usted lamentaría? No, sobre todo de las calumnias y las mentiras que se han dicho de él. ¿Qué persigue usted con la publicación de este libro? Este libro es un libro de historia. No es una novela. Es un libro histórico. Nada más. Para que se sepa la verdad. En Santo Domingo, las víctimas y los torturados dicen que este libro es una infamia y que es maquiavélico. ¿Pero quiénes son las víctimas? Porque hay que saber quiénes son las víctimas. Por ejemplo, doña Tomasina Cabral, que fue torturada en la cárcel de la 40, que en numerosas ocasiones ha narrado cómo fue torturada bajo el régimen de su padre y bajo Johnny Aves García. ¿Qué le diría a una persona como doña Tomasina Cabral? Es un hecho lamentable que lo siento. Yo no soy una persona que no reconoce esas cosas. ¿Puede usted compartir por un momento el dolor de esta persona? Claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, esa parte de la historia no está en su libro. No la conocía hasta hoy que usted me la está diciendo y me está mencionando a esa señora. ¿Nunca había escuchado su nombre? Nunca. Pero sí había escuchado de la cárcel de la 40. Bueno, había oído, sí. Me pregunto porque muchos en casa que están viendo esta entrevista pudieron decir Doña Angelita intentó con este libro limpiar el nombre de su padre y dejó fuera elementos muy importantes que marcaron la historia de República Dominicana. ¿Qué le diría a usted a los que piensan de esa forma? ¿Qué le diría a usted? Bueno, que ya han pasado 50 años hablando cosas en contra de mi padre. Y esta es la otra cara de la moneda. Las cadenas contrastan con el lujo que hasta el año pasado revestía la residencia. Según las autoridades, solo el diseño de la decoración costó 100 mil dólares. Imágenes de ensueño con piezas únicas, como si se tratara de una casa vista solo en revistas. Todo financiado, dicen, por el prófugo Figueroa Agosto. De esta decoración exquisita ahora solo quedan algunos vestigios, como las lámparas y las paredes tapizadas. Esta es la casa donde se le vincula propiamente a Edi Grito. Comprada, dice el director de investigaciones financieras de la DNCD, por 850 mil dólares a un italiano. Es la casa también que se atribuye a la señora Mary Peláez. Pero Julio César Zufonta asegura que han comprobado que la propiedad era realmente de Cristian Peguero, una de las identidades utilizadas por Figueroa Agosto. Este es una de las habitaciones. Parecía ser un área de esparcimiento que da a la habitación principal. ¿Cuando llegaron ya no había nada aquí? No, no, ya no había nada. Realmente hubo un lapso de tiempo en donde él le dio tiempo a esta persona y a su secuace de distraer muchas de las propiedades. Nos dirigimos hacia acá porque la información hasta ese momento indicaba que aquí había un pasadizo oculto. Sin darnos detalles, pues nosotros chequeamos todos los niveles, chequeamos todas las avistaciones y nos conducimos al bosque en Closet, que está en el sótano, como usted podrá ver. O sea, el Walking Closet me habla de un Closet grande. No es que es tan grande. Un amplio espacio forrado en cedro con numerosos estantes y gavetas. Para darles una idea de la magnitud, de la amplitud del Closet de la habitación, medimos, y tiene aproximadamente 5 metros de largo, pero si medimos también el ancho y caminamos hacia la zona encubierta, vemos que todos los tramos tenía hasta un aire acondicionado y aquí detrás es precisamente donde está la puerta encubierta que sale directamente al patio y luego a la calle detrás de la casa. Fíjense, si quitamos los anaqueles, aquí se ven las partes de la puerta encubierta anaquel por anaquel y vamos quitando y ya comienza a verse esta puerta encubierta. La puerta conducida. Está dicho secreto. Como ven. Y estoy aquí a otra parte, en donde él tenía una caja fuerte. El objeto de todo el fundamental era tener un acceso de carla. Esto es lo que aparentaba ser un simple depósito de basura, por aquí pueden buscar, hacer lo que sea, pero eso da acceso a la habitación principal, como vimos. Este es el informe con Alicia Ortega. ¡Agracias a la compañera Hipólito Mejía! La campaña electoral del 2004 estaba en pleno apogeo. El presidente Hipólito Mejía se empeñaba a fondo en su intento por lograr quedarse en la presidencia. Leónel Fernández intentaba regresar al poder llevando a su partido al Palacio Nacional por segunda vez en su relativamente corta historia. En ese escenario, a seis semanas de las elecciones, la embajada reporta temores en torno al proceso. El cable, clasificado como sensitivo y firmado por el ex embajador Hertel, inicia con un párrafo de la obra Macbeth, de William Shakespeare, que reza ¡Atrás y aléjate de mi vista! ¡Deja que la tierra te oculte! ¡Tus huesos carecen de médula! ¡Tu sangre es fría! ¡No hay contemplación en esos ojos de mirada penetrante! Con esas palabras como preámbulo, el documento dice que el mensaje que la embajada en Santo Domingo ha estado recibiendo con mayor fuerza sobre las elecciones del 16 de mayo es el de un dominante pero impreciso temor del proceso en sí. Por ejemplo, dijo la embajada, empresarios influyentes y sofisticados le dijeron a la embajadora, aparentemente con toda sinceridad, que si el gobernante del PRD gana estas elecciones habrá una guerra civil. Bueno, lo de si se podía producir o no una guerra civil era algo impredecible, pero la sociedad vivió momentos de tensión. El cable denominado como confidencial y firmado por el embajador Robert Fanning se produce solo nueve días después de la toma de posición de este último periodo del presidente Fernández. La República Dominicana Las críticas en privado de Danilo Medina hacia el mandatario giran mayormente en torno a lo propuesto en su discurso de ese 16 de agosto. La elección se impuso y que los números le favorecen. Recordemos que hacía apenas poco más de un año Medina al aceptar su derrota en las primarias presidenciales del PLD dijo que el Estado lo había vencido. El documento diplomático dice que fue ministro de la presidencia hasta fines del 2006 y se retiró de la administración para enfrentar al presidente en la nominación del partido luego de que Fernández de acuerdo a Medina dice el cable quebró su promesa de apoyar su candidatura y por el contrario se postuló para ser reelecto. Al mismo tiempo el cable lo describe como el segundo más poderoso líder del PLD detrás del presidente diciendo que es considerado el cerebro estratégico detrás del auge de la organización de una tercera posición en la década del 80 hasta llegar a controlar la presidencia y ambas cámaras en el Congreso para el 2006. El 11 de agosto del 2008 dice la transcripción asistió a la primera reunión de su partido desde que rompiera con el presidente. Es el 20 de agosto que según el documento se reúne Danilo con el jefe de los agregados de la embajada quien le impirió sobre los prospectos para una reforma de la constitución. Medina dijo que Fernández convocó a una reunión del comité político del PLD el 11 de agosto y que el presidente presionó para que se apoyaran rápidamente las enmiendas constitucionales propuestas por él citando la necesidad de un acuerdo previo al discurso de toma de posesión. Una de las enmiendas claves propuestas mantendría el límite de dos periodos presidenciales pero permitiría que el jefe de estado se postulara de nuevo cuatro años después de terminar su mandato. Medina dijo que él votó en contra de esa enmienda aunque la misma le permitiría postularse en el 2012 debido a que está en contra de la reelección en cualquier forma. Sin embargo el propuesto cambio constitucional fue aprobado por el partido. Medina criticó el hecho de que Fernández luego de convocar la reunión el día 11 a sabiendas de que el partido quería complacerlo antes de los nombramientos del gabinete el 16 de agosto no introdujo las enmiendas propuestas durante su discurso de toma de posesión. si rastreamos su nombre en internet en las páginas de internet en cualquier buscador mayormente se refieren a usted como un dictador déspota o tirano ¿qué siente al escuchar esas definiciones? vamos a ser un poco más serio más serio por favor pienso que fui quien inició un tal proceso en Haití me refiero a lo que es un proceso de democracia inició conmigo y cuando me hablan de tirano me da risa me da la impresión que la gente sufre de amnesia parece que se les olvidó bajo cuáles condiciones dejé Haití dejé Haití voluntariamente tomando en cuenta que en mi lugar otro dirigente no hubiesen dejado el poder con los medios que tenían a su disposición pero él lo que dice usted cuando ve eso es que le da risa sí eso dije me da risa porque dejé voluntariamente Haití sin ningún tipo de presión y para evitar un baño de sangre y también facilitar una salida pacífica a la crisis pero en ese momento había prácticamente una revuelta aquí que estaba prácticamente exigiendo que terminara su régimen no hubo ninguna revuelta en esos tiempos la prensa internacional resalta ahora que usted durante esta visita y durante estas dos semanas se reunió con miembros de los tontos macut ¿qué hay de cierto? me reuní con duvalieristas antiguos partidarios ¿por qué? luego de 25 años pienso que es algo totalmente normal si tuviera que describir a los tontos macut ¿cómo los definiría? retomaremos esa conversación en otro momento ¿y si tuviera que definir a los leopardos? es un grupo destinado a combatir las invasiones tomando en cuenta que mi padre conoció 14 invasiones ¿hay algunos que se preguntan que cuando usted heredó el poder de su padre tuvo la oportunidad de hacer un gobierno diferente se preguntan ¿por qué no lo hizo? yo si lo hice hubo ciertas aperturas para la oposición se le permitió la entrada a antiguos exilados ellos incluso lograron ocupar distintos puestos en mi gobierno ahora después de su regreso por lo menos cuatro haitianos han presentado querellas formales contra Jean-Claude Duvalier por violaciones de derechos humanos inclusive Amnistía Internacional dice haber entregado a la fiscalía más de 100 documentos con respecto a la detención arbitraria a la tortura a la desaparición forzada y a la ejecución extrajudicial la justicia deberá aportar las respuestas necesarias sobre la posibilidad de ella recibir estas querellas eregidas en la avenida Luperón las tres torres de 17 pisos cada una que componen el residencial El Progreso comienzan a ser ocupadas por sus propietarios hasta hace días la lista de nombres de los adquirientes permanecía como si se tratase de un secreto de Estado a pesar de que los recursos para la ejecución del proyecto salieron de las arcas públicas El 7 de septiembre de este año o sea un año después de nuestra primera solicitud y luego de ver que ya los beneficiados comenzaban a ocupar las torres pedimos la lista de nuevo al tiempo que decíamos públicamente en este espacio que llevábamos 12 meses a la espera de dicha información Tres días después de nuestra queja pública recibimos una lista con 179 nombres pero curiosamente con solo un nombre y un apellido y en algunos casos solo el segundo apellido como si se tratara de ocultar información Un ejemplo de lo que a todas luces parece encubrimiento es el beneficiado número 106 que en la primera lista entregada por el INVI aparece como Luis Pókers en la segunda se registra como Luis Gilfredo Cedeño Pókers o sea que le habían puesto el segundo apellido como si fuera el primero y mal escrito Cedeño Pókers de 26 años es sobrino de la vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández entre los adquirientes del residencial El Progreso también aparece Dinora Altagracia Herrera María quien es cuñada de Luis Alfredo Cedeño Lizardo hermano de la ex primera dama y actual vicepresidenta y además padre de Cedeño Pókers otros tres apartamentos se repartieron entre funcionarias de la anterior gestión del despacho de la primera dama allí figuran Sahí Altagracia Roedán Mateo quien ocupó diversas posiciones entre ellas encargada del departamento de solidaridad Cruz María Inmaculada Olivares Martínez del antedespacho y Lisette Inmaculada Gómez Torres encargada de protocolo estas últimas actualmente trabajan en la vicepresidencia tal y como pudimos confirmar entre los adquirientes también se encuentran hijos de connotadas figuras del partido de la liberación dominicana como por ejemplo Ligia Josefina Cardona Melo hija de Ligia Madamelo ministra de educación superior y miembro del comité central del PLD y Flavio Enrique Segarra Gutiérrez hijo de la ex diputada ex ministra de la mujer y también miembro del comité central del partido morado Gladys Gutiérrez para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono ocho cero nueve cinco tres cinco ocho tres ocho tres el informe con Alicia Ortega la trompeta retumba en la basílica de Santa María en el casco histórico de Cracovia los turistas se congregan en los alrededores es la segunda ciudad más poblada de Polonia sin embargo el mundo la conoce por el papa Juan Pablo segundo donde fue arzobispo antes de su pontificado lamentablemente la noticia de su canonización la semana pasada se vio prácticamente relegada a un segundo plano por el caso del sacerdote polaco acusado de pedofilia en República Dominicana el papa Jan Pavel Drugi es muy importante para nosotros pero esa historia es tan tan grande y tan tan mala que las informaciones sobre el papa sobre su canonización nada nadie dice sobre eso Renata Kowoska es periodista del canal TVN esta historia es horrible la gente no sabe a quién creen dónde está la verdad es un escándalo enorme es que la semana pasada fue que la prensa polaca confirmó que Vucevic Valdemar Hill su nombre real permanecía en las afueras de Cracovia refugiado en la vivienda de su madre montaron una especie de campamento en la zona buscando que el suspendido sacerdote diera la cara tras haber una orden de captura internacional de la Interpol por acusaciones de violación intentar hablar con alguien parecía en vano no había señales de vida la policía asegura que comenzó a seguir sus pasos desde que se publicaron los primeros reportes del escándalo en República Dominicana mucho antes de que llegara la orden de captura internacional de la Interpol una vez ubicado dijo el portavoz de la policía de Cracovia Marius Charca llegaron a un acuerdo con el sospechoso él firmó un documento diciendo que informaría a las autoridades si se fuese a trasladar de ese lugar la llegada del expediente procedente de la Procuraduría General de la República Dominicana se retrasó porque el Ministerio Público dice aparecieron otras dos víctimas el miércoles pasado una vez que recibamos la acusación la analizaremos si tiene mérito podremos presentar cargos y hacer un arresto en cuestión de días no obstante el vocero de la Procuraduría de Varsovia institución que lleva a cabo la investigación fue enfático al decir que la extradición de Gil no es una opción Las leyes de nuestro país prohíben que un ciudadano polaco sea extraditado debe ser enjuiciado aquí por los delitos cometidos en República Dominicana La pena máxima en caso de ser condenado sería 12 años de prisión tal vez por eso Gil decidió no regresar a República Dominicana De regreso en Cracovia en la casa del sacerdote de repente llega un auto A la petición de nuestro intérprete solicitando hablar con Gil su madre nos dice que no pueden hablar con nadie que nos vayamos que todo lo que iba a decir ya lo dijo Ante nuestra insistencia de que somos dominicanos dice Dominicana está arruinando nuestra salud con su hermana nuevamente enviamos un tercer mensaje al rato sale y dice que le preguntó y dijo que no hablaría más añadió por favor no nos filmen de lo contrario llamaremos a la policía inicia el conteo diario algunos salen con cantina en mano para el desayuno otros con biblia bajo el brazo o textos del plan de alfabetización más atrás los que planean practicar deportes se congregan alrededor de nuestras cámaras y aprovechan para mandar saludos otros se encomiendan a dios y es que la protección espiritual ayuda a sobrevivir cuando se está en tierra de nadie el grupo parece interminable mientras más salen más parecen faltar el hacinamiento queda al descubierto bajan como pueden de las llamadas goletas en un improvisado segundo piso construidas con materiales de construcción proveídos por las autoridades de la cárcel el espacio ahora luce desahogado tras la labor de conteo en estas celdas ya tienen la cifra final mientras que en la 3 y 4 apenas comienzan dentro la situación parece postalita repetida por primera vez entramos a los baños la insalubridad despalpable a primera vista pero no sería lo peor durante nuestro recorrido bajan como pueden de las pequeñas goletas el aire es cada vez más escaso llevar una que otra pertenencia parece ser ley algunos prefieren cargar con todo en el caso de este ciudadano haitiano lo hace por necesidad no tiene donde poner sus cosas duerme donde le coja la noche y el día entero entonces si los pasillos de las celdas cinco y seis son tan oscuros que no hay otra opción hay que encender las luces de la cámara en camino al baño duermen en medio de la inmundicia las ceses fecales porque no hay espacio no hay esa es la verdad esa es la verdad y lo sabe el procurador general de la república lo sabe el señor presidente de la república lo saben ustedes como medios de comunicación todo el mundo lo sabe nadie ignora esa situación esa triste realidad aquí si se vive un hacinamiento real claro han entrado algunos de los internos pero pueden ver como están aglomerados ahí vemos un pequeño colmado pero realmente se percibe más el hacinamiento que en las otras celdas por ejemplo allí en esa goleta hay tres internos ahora mismo para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto con o llámenos al teléfono 809 535 8383 continúe con el informe con Alicia Ortega yo soy el que quiero que esto se aclare voy a defender mi honor y mi oro por encima de todo sus palabras han provocado indignación entre las mujeres que lo acusan de acoso sexual maltrato psicológico y abuso de poder ahora nuevas querellantes se suman al proceso iniciado en febrero cuando depositaron una querella en la Procuraduría General de la República Estando ahí en fiscalía me pasaron muchas situaciones que yo pensé yo pensé que solamente me estaban pasando a mí y que yo la estaba manejando Evelyn Peña fiscalizadora en funciones de fiscal adjunta en la provincia de Santo Domingo estuvo durante casi cinco años en la fiscalía de Samaná esta semana se querelló en contra del fiscal de esa demarcación él siempre empezaba a hablarme de que yo tenía que ser su amiga que yo tenía que ser su confidente que nosotros teníamos que tener secretos para nosotros para él confiar en mí y esas cosas la magistrada narra lo que asegura haber vivido mientras ejerció en Samaná yo no le di importancia pero yo veía que cada vez que me hablaba ese tipo de cosas y que yo me veía muy bien y que nos caímos muy bien inicialmente dice el fiscal Robert Justo parecía apoyar su trabajo incluso la motivó a presentar un proyecto en contra de la violencia intrafamiliar pero todo fue cambiando radicalmente asegura al ella hacer caso omiso a sus insinuaciones un día las cosas se salieron de control entonces ya el proyecto mío yo lo di por olvidado porque ya yo vi por donde se encaminaban las cosas una situación similar vivió otra empleada que no quiso ser identificada y quien se prepara para querellarse luego de conocer que hay un proceso abierto me enteré mediante el informe del lunes pasado los testimonios de sus compañeras plasmados en la querella presentada en la procuraduría le motivaron a dar el paso vi que ellas tuvieron el valor de hacerlo y yo dije por qué yo no hacerlo también porque yo fui víctima las denunciantes que decidieron dar la cara tras ver la entrevista que concedió al informe la semana pasada el fiscal justo bobadilla dicen que el magistrado mintió en múltiples ocasiones una de ellas cuando desmintió el testimonio de una de sus acusadoras que reveló que le observó tomar de una copa una bebida incolora al tiempo que percibió un olor a alcohol no tomo agua en copa no tomo y quiero hacer esa aclaración no bebo nunca bebo nunca he bebido ni aquí ni en mi casa ni en ninguna parte estas tres fotos tomadas en diferentes momentos y locaciones de Samaná muestran al magistrado en la playa con una cerveza grande en la mano en otra aparece sentado junto a un vaso de lo que parece ser whisky y en una tercera con una copa a su lado mientras almuerza la obra más grande y más costosa del estado dominicano el buque insignia de los gobiernos del PLD el costo a la fecha mil novecientos ochenta y seis millones de dólares entre la primera y segunda línea además de la extensión a la zona oriental sobre el río Osama aún en construcción Peña que ha piloteado el proyecto desde hace trece años juró que no cuenta con más ingresos que los ciento cincuenta mil pesos mensuales que percibe por su empleo como funcionario público en su declaración jurada de patrimonio el pasado mes de diciembre consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles vehículos de motor bienes suntuarios certificados de inversión capital invertido o ingresos de otro tipo que no provengan del mencionado salario que devenga como servidor público en cada renglón dice no aplica igual ocurrió en su declaración jurada del año dos mil trece donde cada renglón dice no hay registros disponibles sin embargo una investigación de nueve meses de el informe y el centro de periodismo investigativo encontró que Peña ocultó que es la cabeza principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos veintinueve empresas que incluye quince registradas en el extranjero y catorce registradas en la república dominicana muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones activos y efectivos el informe revisó miles de documentos locales e internos del bufete Mossack Fonseca firma multinacional con base en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su identidad fue en estos archivos que iniciamos la búsqueda para dar con estas empresas del SAR del metro que en su mayoría declaran que no realizan operaciones y tienen en común a este hombre desconocido que representa casi todas las acciones de la compañía que ata el conglomerado comercial de miles de millones de pesos el hecho de nosotros está lejos de nuestras empresas está lejos de nuestras empresas en un momento dado se reflejó se reflejó en los resultados de las operaciones y realmente si hubo ganancias hubo muy pocas el centro y vínculo común de esta madeja que el propio ingeniero describe como activos a nombre de empresas es GP Holding una compañía dominicana fundada en 2008 la cual transfirió el 99.86% de sus acciones que pertenecían a Diandino Peña a otra corporación registrada en Panamá bajo el nombre de Lushy Overseas el representante que aparece en el registro de Lushy es Demetrio Rodríguez Ramos se trata de este hombre de 71 años que encontramos caminando por Gascue donde vive modestamente con su hermana recuerden Rodríguez es el representante legal de prácticamente todas las acciones de la compañía extranjera dueña de GP Holding una empresa que a su vez es accionista mayoritaria de la compañía dueña de Silverson Gallery con un capital suscrito de más de 1.200 millones de pesos en sus declaraciones juradas de patrimonio usted ni menciona esos ingresos ni menciona esas empresas que estamos hablando de 13 o 14 empresas locales aparte de las offshore les reitero que esas empresas están constituidas de un grupo de una empresa holding si GP Holding de las cuales yo soy nombrado como gerente entonces yo lo que menciono es lo que yo genero como ingreso como gerente de la empresa en las declaraciones juradas no aparece ningún ingreso ni mención alguna de esas empresas y las tengo las dos aquí tanto de 2013 como 2016 y en ningún momento aparecen ninguna de esas empresas no aparece GP Holding no aparece desarrollos si quiere se las muestro aquí está 2013 y 2016 para que usted las puedan ver y no aparece en lo absoluto ni GP Holding ni desarrollos como no aparecen las otras 10 empresas u 11 empresas bueno ¿por qué usted no las declara en su... bueno para eso entonces yo tendría que consultar mi equipo financiero que es quien me maneja las declaraciones las declaraciones juradas ¿por qué la mayoría de estas empresas no realiza operaciones año tras año? ¿no realiza? operaciones año tras año ¿cómo así? las actas de asamblea de todas esas empresas dicen que no realizan operaciones año tras año ¿que no realizan? mhm bueno yo debo admitir que para todas estas respuestas yo necesito consultar con mi financiero este es el informe con Alicia Ortega la paz que se respira en su entorno rodeada por cultivos de plátano caña y otros productos agrícolas y el mar caribe al otro extremo es muy diferente a la controversia que ha acorralado a la central termoeléctrica Punta Catalina desde solicitación y adjudicación del contrato hasta su construcción y las protestas de cientos de empleados que reclamaban bonos prometidos por Odebrecht trabajadores que llegaron a tomar el control de la sala de mando en las instalaciones de la mega obra la construcción de la termoeléctrica ha sido promovida por la sede EEE como parte de las acciones encaminadas a garantizar a los dominicanos un futuro sin apagones con energía estable confiable y a precios razonables pero a que costo según documentos del sistema de comunicación Drauzis de la división de operaciones estructuradas división a través de la cual la constructora admitió se pagaban sobornos Odebrecht desembolsó más de 39.5 millones de dólares solo por la obra de la central termoeléctrica a través de pagos que quedaron fuera de sus registros contables la información forma parte de hojas de cálculo estados de cuentas bancarias y correos electrónicos entre otros documentos que datan de 2010 a 2015 y fueron analizados mediante una investigación internacional titulada división de sobornos en torno a las operaciones de la división de operaciones estructuradas vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina el trabajo encabezado por el consorcio internacional de periodistas de investigación cuenta con la participación de 50 periodistas de 19 medios en 10 países Argentina Brasil República Dominicana Ecuador Guatemala México Panamá Perú Estados Unidos y Venezuela es en esta base de datos que el equipo del informe encontró casi 5 decenas de pagos estipulados para la planta termo con sus respectivos codinomes que significa nombre en clave en portugués entre los registros del sistema drausis que contienen información de República Dominicana hay una hoja de cálculo titulada 2014 que refleja 630 pagos secretos desembolsados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 para obras de diversos países 118 están vinculados a República Dominicana el monto total de dichos pagos asciende a más de 55.8 millones de dólares todos cuentan con un número de archivo fecha enviado número de requisición y secuencia seguido por el monto nombre de la obra el codinome o nombre en clave asociado al pago 28 para República Dominicana solo en esta lista además de las empresas offshore beneficiadas las compañías de donde salieron los pagos y las fechas de las transacciones de los 118 pagos de nuestro país 62 pertenecen a la planta termo o sea más de la mitad de estos 39 fueron realizados a través de CONAMSA y dos a través de la SHAM según lo registrado en la hoja de cálculo se trata de la única obra de este tipo que Odebrecht ha construido ambas empresas pertenecen a Ángel Rondón el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado en el caso que ha mantenido su inocencia desde el primer día en que fue interrogado en la Procuraduría como la espuma ha crecido la nómina de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial Solo en tres meses el flujo de trabajadores fijos en esa institución creada en 1997 con la misión de ejecutar proyectos para el desarrollo integral de las comunidades a través de la planificación estratégica de obras de bajo costo se multiplicó por 10 de 63 empleados fijos en agosto con salarios que sumaban poco más de 2.2 millones de pesos en noviembre la empleomanía de esa misma nómina se elevó a 647 trabajadores es decir un incremento de más de un mil por ciento superando los 28 millones de pesos mensuales lo que representa en términos económicos un aumento de más de un mil 200 por ciento la metamorfosis en el listado de nombrados de manera permanente también es visible en los cargos y en el aumento de salarios por ejemplo en agosto figuraba un presidente con un salario de 96 mil pesos pero para noviembre en lugar de uno aparecen dos ángel de la cruz hernández con un salario de 180 mil pesos o sea casi el doble de lo que devengaba su predecesor mientras que Anderson Ramón de los Santos también aparece con el mismo cargo y con un sueldo de 130 mil pesos pese a que en el organigrama ostenta un cargo superior este es el mismo monto que ganan dos vicepresidentes que resaltan en la nómina publicada más recientemente ya que en la de agosto este cargo no figuraba lo que sí aparecía eran dos subdirectores en el departamento administrativo con sueldos de 40 mil pesos más de tres veces menos de lo que devengan los vicepresidentes en la actualidad otra innovación de la nueva gestión de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial son los cargos de supervisor provincial y supervisor A que pasaron de no figurar en los registros de agosto hacia atrás a dominar la nómina en noviembre tanto así que de los 647 empleados 342 ocupan esas dos categorías 221 son supervisores provinciales y 121 supervisores A con salarios de 50 mil pesos mensuales el informe contactó vía telefónica empleados fijos bajo estos tres cargos la selección se hizo al azar a medida que avanzábamos en las conversaciones quedamos atónitos con lo revelado todos coincidieron en que cobraban sin trabajar escuchen las llamadas mi salario de 50 mil pesos pero como descuento me llegan 45 su horario laboral Ingrid ¿cuál es? bueno pienso que de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿cuántos días a la semana usted asiste a su trabajo? no todavía no le puedo confirmar porque todo no se ha normalizado eso todavía por la pandemia todo no está normalizado en la carretera mella a una cuadra de la charles de gol en santo domingo este se encuentra ubicada la dirección general de embellecimiento de carreteras y avenidas tres edificaciones rodeadas de una gran cantidad de árboles y una amplia zona verde se ven desde el aire lo que no se ve es una estructura familiar con Antonio Julio de la Cruz Nolasco a la cabeza la institución parece haberse convertido en un feudo allí los de la Cruz y sus descendientes entraron como si fuese un negocio familiar Juana Estervina de la Cruz Lugo hermana del director tenía un hijo cuatro nietos y hasta primos en la nómina desde septiembre hasta junio iniciemos con Adriana Leticia Basora Iches gestora de protocolo con un sueldo de 14 mil pesos quien es sobrina nieta del director hija de su sobrina el segundo sobrino nieto es Aramis Rodolfo Roche Iches supervisor de brigada con un salario de 25 mil 500 pesos le sigue Gilberto Iches Castillo ayudante de mantenimiento con un sueldo en nómina de 14 mil 500 pesos también nieto de Juana Estervina de la Cruz y sobrino nieto del director el cuarto es Wilmer Iches Durán con un puesto de obrero devengando 13 mil 450 pesos pero Juana Estervina no solo logró colocar a cuatro nietos sino también a uno de sus hijos Manuel José Iches de la Cruz nombrado como mensajero interno ganando 15 mil pesos entre estos cinco puestos los descendientes de la hermana del director ganaban 82 mil 450 pesos mensuales otros familiares también nombrados incluyen un primo de Juana Estervina Juan Alejandro Basora Lugo quien se desempeñaba como vigilante con un salario de 20 mil pesos y a su vez tiene a su sobrina Cristal Llovi Lugo Lorenzo como auxiliar administrativa devengando otros 15 mil pesos El premio más jugoso es para el cuñado del director Pablo Hernán Polanco Sena nombrado como ayudante de mecánico quien es hermano de su esposa Claudia Polanco Sena gana 31 mil 500 pesos mensuales Los mismos fueron desvinculados el 23 de junio para evitar precisamente este tipo de comentario malintencionado Las declaraciones de Antonio de la Cruz Nolasco se dieron tras el informe haberle solicitado una entrevista el mismo miércoles 23 de junio y luego de que avanzáramos algunas pinceladas de la investigación desde lunes de la Cruz salió corriendo este domingo a dar esta rueda de prensa en vez de responder una serie de interrogantes sobre el manejo de la institución que dirige La semana entrante o sea el 2 de enero estaremos presentando algunas de las entrevistas que sin duda marcaron mi vida Así nos despedimos en esta noche como siempre gracias por acompañarnos la edición estelar de Noticias S&N a continuación